Durante la noche de este viernes podríamos tener lluvias en varios puntos de la región Brunca, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional. En el Valle del General estamos previendo también actividad lluviosa y en zonas fronterizas del Pacífico Sur con Panamá. Esta actividad lluviosa se estará extendiendo durante avanzadas horas de la noche hacia la península de Nicoya y la zona costera del Pacífico Central y el Pacífico Sur. Para el fin de semana, los expertos pronostican la influencia de la onda tropical número 7. Además de esto, estamos esperando que durante el fin de semana tengamos una actividad lluviosa igualmente importante por los mismos factores, por la posición de la zona de convergencia intertropical a lo largo del día sábado, condiciones lluviosas en la mayor parte del país y que la onda tropical número 7 esté acercándose al territorio nacional al final del día sábado y esté afectando durante el día domingo, generándonos, aunque la posibilidad de que las lluvias sean aisladas pueden ser igualmente fuertes en zonas que se mantienen muy saturadas, como la zona norte, el Pacífico Sur principalmente y también la zona de Guanacaste. Desde el Instituto Meteorológico Nacional piden mantenerse alertas y siempre informados por medios oficiales. Ante esto, el Instituto Meteorológico Nacional le recuerda a la población seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web en donde tenemos normalmente las publicaciones y la información meteorológica para que se mantengan informados ante cualquier eventualidad respecto a las precipitaciones. Si usted tiene alguna afectación, el número correcto para los trámites con los comités municipales de emergencia es el 911.